El Nalgotas y el Ruso Comunista ¡Hola, preciosas maripositas de primavera! ¡Malditos pañales, olorientos y apestosos! No puede ser, ni siquiera los dominguitos nos dejan descansar, Padimir. Se suponía que íbamos a echar patuki todo el fin de semana, y ahora hay que champear. Eso no es justo, pero bueno, vamos a hablar del primer show, el Dobrio Corrishon, así es que tuvimos el sabadito, y el show comenzaba, y por supuesto que tenía que ser consciente con quien estaba de vuelta. La gente estaba de que te emocionara, y bueno, más que edad porque estábamos en Chicago, sí, estábamos en Chicago, ¿es Chicago? Sí, sí, sí. ¿Sabes, Padimir? Cuando yo voy al baño, yo Chicago, ¿entiendes? Por eso voy, pues uno va ahí. ¿No? Se pone a contarnos que su libro Luna de Plutón está siendo un éxito de ventas, habla de la vez que conoció a Newton, sí, y cómo le arrojó una manzana en la cabeza. Nos recuerda cómo él enseñó a actuar a Charlie Chaplin cuando Charlie Chaplin estaba chiquito, era un pequeño bebé. Y bueno, lo importante es que está de vuelta el mejor en el mundo, ¿a poco no va a dimos? Sí, Jacqueline, aunque los mejores besotes en el mundo los das tú, príncipe. Pero bueno, la primera lucha sería entre luchas, Sauros, el dinosaurio gigante, quien se enfrentaba a Warlow, lucha por el campeonato de TNT. Fue una buena lucha de poder, muy interesante, con la gente muy entretenida. Pero Christian Cage ataca con una camarita, y eso lo aprovecha el dinosaurio para terminar triunfando, Jacqueline. No me lo puedo creer, tenemos a un nuevo campeón máximo de TNT. Muchas felicidades, ¿no? Y luego entrevistarían a Pagón Huff, quien estaba ahí junto con Gashi Mohal, y pues le preguntan, oye, ¿cómo están? Uzi Digital, hace mucho que no los veíamos. Y el otro, sí, pues nomás, nos fuimos de luna de mierda, y a Hawái, ¿no? Y el otro, epa, shh, ey, shh, cállate, era un secreto lo de nuestra bodorrea. Nuestro casorio en flagrante, nadie lo tiene que saber, príncipe. El segundo combate siente va de Matheus, fuerte, aguerrido. Este güey se enfrentaba a Andrade el édolo, no me lo puedo creer, está de vuelta. La verdad es que esta lucha fue muy entretenida, me gustó, la disfruté muchísimo. Donde, por supuesto, el regresante Andrade se termina llevando la victoria a Jacqueline, y lo mejor fue que terminó usando la figura hacha de su esposa Charlotte. Pero bueno, tras el combate y con esa victoria, termina por ser atacado por la House of Blacks. ¡Qué tramposos, qué maldotes! Luego, en el fin, tendríamos a Tony y Niza ahí, invitando a todos a que se suscriban al canal de Topedos, porque ya vamos a llegar a los mil suscriptores, oye, ya estamos bien cerquita. Ya puedo oler todos los billetes que nos van a caer cuando se pueda monetizar. Pero bueno, él se enfrentaba a Mido, así es, estaba de vuelta. La verdad es que estuvo bonito eso, y ve lo súper dominante, es que sí es un hombresote, ¿no? Y es como tú, Ademir. No, 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 él es de Bulgaria, yo soy ruso, no te confundas. No, 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 pero pues tú eres un vulgar, ¿entiendes? O sea, un puercote, jejeje, ¿ves a mí? Pero bueno, termina ganando Mido, está bien, no hay pedo. El cuarto combate es entre las Oscars, quienes enfrentaban a Willow, Nittagher, y por supuesto a Skys Blues. Lucha muy interesante, donde en el final, la local Skys Blues, junto a la campeona japonesita, terminan triunfando. Así es, ellas ganan. Oh, estuvo bien, y bueno, luego tendríamos a los acamados, así es que estaban aquí presentes. Les piden a la gente que deje su like, no les cuesta nada, apoyen el canal, hijo de la enchilada. Y bueno, se organizan para saber quién va a poner las pompis en esta noche, y así que juegan un pie de papel o tijera, y todos pierden, así que posnipes, va a haber una oscilla donde todos van a salir picoteados. Y bueno, hablemos del main event, Jacqueline, donde tendríamos a Jay White, con Juice Robinson, por supuesto, y se hacía en equipo con Samoa Joe. Lucha donde se enfrentaban a FTR, los campeones en parejas, y por supuesto, CM Punk. La verdad es que como evento central estuvo bueno y le dieron como media audita. Oye, me gustó, me gustó. Sí, estuvo sabroso, pero vamos a decirlo, Jacqueline era demasiado predecible. Sí, tenía que ganar CM Punk, estaba en su casita, era su regreso, y era el debut de Coalition, pues está bien, o así termina pasando. Pero bueno, había que mandar a la gente feliz a casa. Lárguense ya, váyanse con una sonrisa o los mato. Ok, bueno, así fue como terminó el AEW Coalition de esta semana. Bueno, espero que te haya gustado, fue el primer show. Pues estuvo interesante, estuvo entretenido, ¿no? Pues sí, la verdad, estuvo bien, estuvo bien. Habrá que ver si se hace una división de marcas, unos nuevos campeonatos, a ver qué sucede. Pero no olviden que lo más importante es que yo maté a un maldito oso comunista con mis propias manos.